Antes de empezar con este vídeo quería preguntaros una cosa muy pero que muy importante. ¿Estáis seguros de ver este vídeo? ¿De verdad queréis sufrir la mayor vergüenza ajena de todas vuestras vidas? Pues, señoras y señores, estáis en el vídeo perfecto. Porque en el vídeo de hoy, señoras y señores, vamos a, bueno, a hablar del mayor ridículo de la izquierda y de cómo lo políticamente correcto es el mayor cáncer de Occidente. Esta semana iba a ser una semana bastante facilita para mí, ya que, bueno, el debate político se iba a centrar única y exclusivamente en el tema de la luz y de cómo los precios, pues, se iban subiendo hasta niveles estratosféricos cumpliendo, pues, cada día absolutamente todos los récords. De hecho, tenía pensado hacer un vídeo sobre eso y sobre cómo el gobierno, mientras, y esto que quede dentro de vuestras cabecitas para todo el vídeo, mientras Pedro Sánchez estaba de vacaciones rascándose los huevos en una piscina en Canarias. Pues bien, quería hacer un vídeo que, mientras pasaba todo esto, veíamos cómo el gobierno del Partido Socialista, específicamente nuestra ministra de Hacienda, Montero, culpado al Partido Popular de, bueno, pues de esto, ¿no? ¿No, Comodín? O también sobre cómo nuestra vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sí, ya sabéis, ¿no? Que este gobierno tiene ministros, ministras y vicepresidentas como si fueran Pokémon para coleccionar. Pues Teresa Rivera, que no la conocía ni su abuela, ahora de repente nos suelta con todos sus huevos morenos que de repente esta subida del precio de la luz no repercutirá entre los consumidores. Sí, sí, yo me he quedado igual, ¿eh? O también cómo, con su cara de cemento, decía que no podían bajar el precio de la luz por culpa del modelo europeo y de la Unión Europea porque no les dejaban. Cuando luego resulta que días después de repente aparece Bruselas diciendo que por supuesto que pueden bajar el precio de la luz y luego ya no solo eso, sino que encima nos encontramos con que las energéticas mismas proponen para solucionar todo esto adaptarse precisamente al modelo europeo. Es decir, Teresa Rivera, que no estamos ejerciendo el modelo europeo. Esta señora o no se entera de absolutamente nada o nos toma por gilipollas. Lo peor de todo esto es que además, mientras veíamos cómo Pedro Sánchez pues se rascaban sus huevos de acero en lo que venía siendo la piscina de Canarias, de repente veíamos cómo se ha estado a punto de cumplir los sueños más húmedos de Unidas Podemos. Nacionalizar las energéticas. Es que de verdad, era tal el desastre que la propia Sexta, la Sexta, se ha visto obligada o se vio obligada en su momento a empezar a criticar al gobierno y a Pedro Sánchez por lo mal que lo estaban haciendo con todo esto. Pero de repente, señoras y señores, se hizo la luz. Un milagro cayó del cielo. Para Pedro Sánchez, evidentemente, ¿eh? Y es que de repente Joe Biden, sí que es cierto que, bueno, que tal que un pacto anterior y tal y cual, pero Joe Biden lo hizo a la suya, de repente decide retirar las tropas de Afganistán muy deprisa y muy mal. Dando, evidentemente, vía libre a los talibanes de que conquisten un país entero en cuestión de días. Oh, gracia divina, tú que has conseguido que se hable solo de Afganistán y que no se hable de la luz. Alabado seas. Pero bueno, la ineptitud de este gobierno es tal que ni con estas se libran de demostrar una y otra vez su inutilidad y la vergüenza ajena que dan. Porque la gestión que han hecho con todo esto es que, madre mía. Y no os preocupéis porque, evidentemente, en este vídeo lo que vamos a hacer es, bueno, pues repasar cómo la izquierda y especialmente el gobierno han quedado en ridículo con el conflicto de Afganistán. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Pues bien, señores, directo al grano. La situación es esta, ¿vale? De repente nos encontramos con que, de casi de un día para otro, los talibanes conquistan Afganistán. ¿Por qué? Porque Joe Biden, de prisa y mal, de repente decide retirar el 90% de sus tropas de Estados Unidos en Afganistán. Esto es un resumen a grandísimos rasgos. Si realmente queréis, bueno, enteralos de absolutamente qué es lo que ha pasado y tal, no os preocupéis porque mañana por la tarde, viernes a las 7 de la tarde, voy a estar con Ferrepelente y LipoLip para comentar esto porque ellos, evidentemente, saben muchísimo más que yo sobre el tema y nos vamos a enterar todos en directo mañana, viernes a las 7. Os lo voy a dejar por aquí para que le deis al recordatorio y así YouTube os avise. Bueno, o no, que ya sabéis cómo funcionan esas cosas. Y ya que estamos, suscríbete, hombre. Es ya que estamos. La cuestión, señoras y señores, es que además de Estados Unidos, también estaba ahí la OTAN, ¿vale? Que es un conjunto de ejércitos del resto de países occidentales, ¿vale? Eso significaba, pues, que habían tropas de, por ejemplo, pues, Reino Unido, Alemania, Francia y, por ejemplo, también España, que teníamos, además, pues, gente trabajando en embajadas, geos, etcétera, etcétera. Obviamente, obviamente, todos los políticos de Europa interrumpieron sus vacaciones de agosto para, obviamente, también, ¿vale? e intentar, pues, crear un plan para retirar todas estas tropas y todos los trabajadores de las embajadas, funcionarios, policías, etcétera, etcétera, que estaban allá en Afganistán. Bueno, espera un momento. ¿He dicho todos? No. Pedro Sánchez, no. Es que, es más, con sus huevos de acero, de acero, ¿vale? O de oro, ya, mejor dicho, ya no es que solo no se vaya, no vuelva de las vacaciones y no las interrumpa, sino que es que encima las amplió. Todo esto, con la consecuencia, obviamente, de dejar tirados a un montón de españoles allá, que estaban trabajando en las embajadas, los geos de policías, incluso algunos de parte del ejército, ¿no? Que tuvieron, ojito, los propios geos, los propios geos tuvieron que ser retirados por el ejército americano, por el ejército estadounidense. Pedro Sánchez únicamente se dignó a tuitear desde su piscina, bueno, a ver, él, el community manager, o sea, ni siquiera él, ¿vale? Se dignó dos días después a tuitear lo siguiente. Dos aviones de defensa gobierno están listos para la repatriación del personal de la embajada en Afganistán, colaboradores y españoles que quedan en el país. La comunidad internacional debemos garantizar la seguridad y dignidad del pueblo afgano, especialmente de los más vulnerables. Dos días después tarda para anunciar que va a mandar dos aviones, pero ojo, no ese mismo día, ¿vale? Sino mañana. No vaya a ser que pillemos a Pedro Sánchez trabajando demasiado. No hoy, porque hoy no puedo. En fin, o sea, un auténtico caos. Un auténtico caos por parte del gobierno que le ha hecho quedar absolutamente ridículo. Pero ojo, ya no solo ante los españoles, sino ante la comunidad internacional. Que bueno, que de repente nos encontrábamos con que Marlaska, con tal de que no se le critique a Pedro Sánchez y al gobierno, estaba asegurando que el aeropuerto de Kabul era seguro, mientras que a la vez Merkel decía que el aeropuerto no era seguro y que había que evacuar cuanto antes. Pero bueno, el consuelo de tontos del día es nuestro queridísimo Joe Biden y su gobierno, que, bueno, que no es que hayan quedado, la verdad, bastante bien, ya no solo para los americanos, sino en general. Porque, madre de Dios, más allá de hacerlo tan mal con esta retirada, haciendo pues que los talibanes, que son cabreros y ganaderos y pastores, no lo olvidemos, hayan conseguido conquistar un país entero, ¿vale? Esto no hay que olvidarlo. Más allá de cómo han dejado abandonados a miles y miles de personas de afganos que han colaborado, dejándonos absolutamente tirados y con el peligro de que los tortunen a ella, a su familia, y ya no solo eso, sino que encima también, pues obviamente, dejar mucha tecnología militar americana en manos que acabarán seguramente de los rusos y de los chinos para que puedan investigarlo. Aparte de eso, ¿vale? Aparte de esto, de repente nos encontramos con que el portavoz del gobierno tiene la esperanza, tiene la esperanza, tócate los huevos, de que un gobierno de talibanes que apedrean, apalizan y, bueno, hacen absolutamente todo lo que sea a las mujeres, tiene la esperanza de que formen un gobierno inclusivo y progresista. Que no, que no es coña. Incluso con la participación completa y significativa de las mujeres. Sinceramente, no sé qué esperan, poner un punto púrpura como en Guadalajara. Seguro que así ningún talibán se atreve a lapidar a ninguna mujer. Vamos, pintar farolas de lila, ya sabemos todos que vamos, que es mano de santo ante el violador. Vamos, mua. Pero bueno, llamadme loco, llamadme loco. Pero sí, cuando luego a los propios talibanes les preguntan que si para formar un país democrático van a permitir que las mujeres formen parte del gobierno o que puedan votar y se descojonan en tu cara, llámame loco, pero eso no es muy halagüeño, que digamos. No veo mucho eso del gobierno inclusivo, ¿eh? ¿Verdad creer en el voto democrático? ¿Verdad poder votar en las mujeres, las políticas? Y es que esto, señoras y señores, es un claro ejemplo de lo que es la izquierda. Ingenuidad, hipocresía, contradicciones, muchas incontradicciones, y además, y sobre todo, ignorancia. Tenemos, por ejemplo, nada más y nada menos que adelante Andalucía, ¿vale? Podemos de Andalucía, que compara la situación de las mujeres afganas con Andalucía. Cosa curiosa, ¿sabes? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a Adriana Lastra, ¿no? Del Partido Socialista, a la ley del feminismo, bla, 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 portavoz del PSOE, diciendo justamente todo lo contrario, que España es un país seguro para las mujeres. La misma persona que hace prácticamente unas semanas defendía que aquí las mujeres están muy, pero que muy oprimides por el heteropatriarcado. ¿What? Y así de confundidos nos encontramos también, ojo, a los influencers de Podemos, que tenemos, por ejemplo, a Gemma quejándose de que musulmanes que apoyan a los talibanes estén subvencionados con dinero público español. O, por ejemplo, también a Cuelli Largo diciendo ¡Oh, sorpresa! que el Islam fomenta la violencia. Cosa muy curiosa cuando de repente también, semanitas atrás, nos encontrábamos con que el Partido Podemos defendía precisamente cosas como que, por ejemplo, el feminismo se podía aplicar en el Islam, o que el Islam era feminista, mejor dicho, o que ya directamente que el feminismo no hacía falta en el Islam porque ya era igualitario. Sí, sé que son cosas contradictorias, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Es Podemos. ¿Qué esperamos? Siempre están confusos. Como cuando, por ejemplo, iban a hacer una manifestación en contra del precio de la luz a su propio gobierno de Unidas Podemos. Pero bueno, respecto a lo de Cuelli Largo y lo de Gema, de decir lo que habéis dicho, a decir VivaVox, hay un pequeño paso, ¿eh? Hay un pequeño paso para el facherío. Venid. Venid. Venid al lado oscuro. Otra cosa que me preocupa muchísimo también es que, bueno, algunos referentes de la política de izquierdas, pues, por ejemplo, nos encontramos con que confunden Irak con Afganistán, que de repente dicen que la invasión de Afganistán se inició con lo que sucedió con las Azores, cuando lo de las Azores sucedió en 2003 y lo de la invasión de Afganistán sucedió en 2001. Y me estoy refiriendo a referentes políticos como es Gabriel Rufián y Juan Carlos Monedero, que también dice mucho de la izquierda tener a Gabriel Rufián y a Juan Carlos Monedero como referentes políticos. También os lo digo. Pero bueno, lo que viene a continuación explica a la perfección cuál es el problema con Occidente y especialmente con la izquierda de Europa y de Estados Unidos. Y es... su ingenuidad. De verdad. O sea, es espectacular. O sea, de realmente creer que con una carta y recoger firmas vas a conseguir que de repente las mujeres afganas o que los talibanes dejen de lapidar a las mujeres. Y si no os lo creéis, o sea, fijaros en lo que propuso Anabel Alonso. Una cartita para que efectivamente los afganos, los talibanes dejaran de, bueno, maltratar y que dejaran a las mujeres irse del país. Salam alecum, Mohamed. Salam alecum. Sí, era para avisarte, nada. De que, bueno, de que tragas a tus cinco mujeres del AREN y, bueno, las hagas ministras, sí. Porque es que hemos recibido una carta firmada por muchos europeos enfadados y, claro, yo con tanta presión yo no poder continuar. Yo así, yo no poder. Mejor cambiar y hacer un gobierno totalmente inclusivo y progresista. Seguro que así, señores, conseguimos que las mujeres en esos países dejen de morir cada día por honor. Ah, no, que eso pasa en otros países. Y así, señores, nos tienen adormilados, haciéndonos creer que con firmitas, cartitas, sonrisitas y nada, mucho hashtag, no, pues que estamos cambiando el mundo o haciendo cosas. Entonces, claro, lo que pasa es que, bueno, nos creemos que hemos contribuido y hemos hecho cosas y resulta que no han servido para nada. Y de repente nos encontramos con cosas como, bueno, pues que, por ejemplo, aquí las feministas se están dando por saco sobre lo oprimidas que están, pero luego no tienen huevos de ir a este tipo de países a protestar. Con una firma ya les vale. En fin, señores, señores, esta es la ingenuidad de Occidente y el gran problema que tiene Europa y el gran problema que tenemos en absolutamente todos lados. Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, señores, mañana tenemos directo a las 7 con Fer, repelente y con LipoLip para hablar precisamente de todo esto de una forma mucho más seria y de profundizar muchísimo más al tema de, bueno, geopolítica y toda esta historia que ellos saben muchísimo más que yo. En fin, hasta luego y muchísimas gracias por todo. Adiós. Muah.